Estamos con Selene Griega, que me llama la atención incluso por el nombre, no tengo idea de qué puede tratar Selene Griega. Selene es la luna en griego, la diosa luna, y es la hija del titán Hiperión Itea. Y que para la tradición griega, aquí está representada, abajo el hombre es Helios, el sol, y Selene que es la diosa luna. Muy simbólico, ¿por qué? Porque ya en las tradiciones antiguas griegas, al igual que en las tradiciones mapuches, aztecas, mayas, a Selene, es decir, a la luna, siempre se le asocia con el sol. A veces son hermanos, otras veces son marido y mujer, pero siempre está representado. Por ejemplo, esta es una representación que surge de la tradición mapuche, la que estamos viendo acá, obviamente. Y esta es una representación de Ixel e Ixama, que son Ixel la luna en maya y Ixama el sol y el gran dios creador. Mira, siempre está asociada en este carácter mitológico a la luna con este ciclo, este, digamos, esta unión entre el sol y la luna. No se diferencian. De alguna forma, cuando desaparece el sol, aparece la luna. Y ahí están amarrados por el resto de los siglos. Fíjate tú que en la tradición mapuche, y que recuerda que la semana pasada dijimos que no teníamos nada que envidiarle a la tradición griega, es efectivo. En mapuche, el mito mapuche habla de Cuyen. Cuyen es la esposa de Antú, o Antú, que es el sol. El sol es el principal pillán o espíritu superior para los mapuches. Y cuenta el mito mapuche que, este, se casan, son marido y mujer, pero las estrellas se ponen celosas de la luna. Y es cuando se detona un conflicto cósmico, una guerra cósmica, que finalmente el sol, la silencia, y que es lo que sucede, sucede que privilegia a la luna. Entonces, según esta tradición, todas las estrellas se les baja, digamos, la luminosidad, y la luna queda brillando, destacando al final. Gracias. Gracias.